¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Tejería, Veracruz. Estamos con nuestro amigo del Club Grady de Veracruz que nos va a platicar un poquito acerca de este Volkswagen. ¿Cuál es tu nombre amigo? Me llamo Roberto Barradas Díaz. Ok, platícanos del automóvil. A ver, aquí del Volkswagen. Veo que tiene bastante sonido. ¿Qué es lo que traen? Tiene unas bocinas marca Hertz, que son italianas, de 200 watts, de 8 pulgadas. Las balas son marca masiva de titanio. Quiero mencionar que todo esto se hizo en tres días para este evento. ¿Tres días? En tres días. Ok, o sea, ¿se unió el club? Sí, exactamente. De hecho, estamos sin dormir, pero el chiste es venir aquí. Es la pasión. Claro, claro. Los amplificadores son masiva de cuatro canales. Los capacitores también son de la marca. De hecho, estos capacitores se pueden conectar al amplificador con un vía como si fuera de teléfono y ya nada más es el puro cable. Esta caja consta de dos bafles también. Es un bafle que consta de dos bocinas de 8 pulgadas. Los drivers son marca Selenium y bueno, pues es lo que también son Hertz. Veo que trae también sonido en la parte de atrás también. A ver, vamos a ver en la parte de atrás qué sonido nos presenta. Ahora, trae un amplificador Sound Magus de 1800 RMS, dos bajos de 15 pulgadas L7 marca Kicker y un cajón ventilado. Un cajón ventilado hecho a medida para los bajos. Ok, ¿y nos podrás mostrar el sonido que da este Volkswagen? Claro que sí. Ok, vamos a checarlo amigos de máxima velocidad. Vamos a checar este Volkswagen. ¿Qué tal suena? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.